Te conocí en un verano, en línea del mar, tú me gustaste por tu ropa y tu pelo. El sol me deja tanto, nunca me lo siento, ya no me está todo, no me lo siento, ya no me está todo, no me lo siento. Estoy viviendo en las murallas, algún peces atacados, verano enamorado, parado. Y el vino tinto todo el día, la paz achuata guay, la plata disminuía. Nos gustaba vivir cerca siempre, ya tú abandonas, mirar a las niñitas que pasaran con falta, para luego encantar, no se amarrar en el baño y pedir la recompensa, para luego escapar. No, yo quería, bueno, soy leí, quería ese buco, no me importa si es que hay padres. No, yo quería, bueno, soy leí, quería ese buco, no me lo siento, ya 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 no me lo siento. No, yo quería, bueno, soy leí, quería ese buco, no me lo siento, ya no me lo siento, ya no me lo siento. No, yo quería, bueno, soy leí, quería ese buco, no me lo siento, ya no me lo siento, ya no me lo siento. Porque me asombraba y besaba Y es que no podía aguantarme Tocarla y besar Mientras ella proseguiaba Por su cara que liga Ya te fuiste y me dijiste Una mierda chaval Solo nos queda llorar por lo que Ahora si, muchas gracias